Número uno, ya está quieto, y ya abren las compuertas, y están en carrera, lucha por la delantera, Novo Land domina por cabeza, Kimérico al segundo, a la cabeza Pleasant Fortune en el tercero, a dos en el cuarto queda pronóstico en pelea con Chemical Speed, luego está corriendo McKenzie, la última posición es de tremenda, doblando la primera curva, y Novo Land mantiene cabeza al frente para el segundo Kimérico, a uno y medio Pleasant Fortune queda en el tercero, a dos y medio en el cuarto está Chemical Speed, más atrás pronóstico en lucha con McKenzie, última sigue tremenda, a la entrada de la recta lejana Novo Land se despega con cuerpo y medio en la delantera en los mil metros, dos cuerpos en la delantera Novo Land, para el segundo Kimérico a uno Pleasant Fortune en el tercero, a tres, en el cuarto está corriendo Chemical Speed, luego está pronóstico con McKenzie, última sigue tremenda, están acercándose al poste de los 700 metros finales, y sigue dominando en la carrera Novo Land con dos cuerpos para el segundo Pleasant Fortune, a uno en el tercero, queda Kimérico, pronóstico avanza mucho en la valla para el quinto, avanza afuera McKenzie, pasan los 500, van a los 400 finales y Novo Land sigue con cuerpo y medio al frente pronóstico, sale afuera en el segundo, para el tercero están luchando, Pleasant Fortune y McKenzie que ataca afuera entrando en la recta final, pronóstico está pasando a la delantera y se despega con tres cuartos de cuerpo, es un cuerpo ahora, en los 200 finales pronóstico, se despide con tres cuerpos McKenzie, pasa al segundo, pero pronóstico, se ve firme en la delantera aquí con no menos de cuatro cuerpos, fácil pronóstico con tres cuerpos y medio y está ganando por tres, segundo McKenzie, tercero Novo Land para el cuarto, está rindiendo Pleasant Fortune, luego tremenda con Chemical Speed y Kimérico discutiendo ahí las últimas dos posiciones. Se llevó los fraccionales de los 400 metros en 24-1, también los 849, 49, los 1200 también 1-14-3, pero ahí fue que se le cayó la casa encima como se dice a Novo Land, ya que pronóstico avanzó fuerte, pasó rápidamente, se llevó el fraccional de la milla con 1-41 y dos quintos, y ha recorrido de milla y 16 en 1-48 con un quinto. Por otro lado pues tenemos que McKenzie avanzó para dominar a Novo Land, quedando Novo Land en la tercera posición, segundo McKenzie, tercero Novo Land, cuarto el 1-1 a Pleasant Fortune.